Hola, buenas noches, amigos. Estamos en el tiempo de entrevista y tenemos al otro lado de la línea telefónica a una de las personas de las que hemos estado hablando en la editorial y presentación del programa. Se trata de Irene. Irene vive en Sevilla y, bueno, pues le decimos buenas tardes, buenas noches, porque estamos ahí en ese límite, ¿verdad? Sí, buenas noches ya. Buenas noches ya. Bueno, vamos a ver, Irene. Nosotros nos ponemos en contacto contigo, igual que lo hemos hecho con otras madres, porque, bueno, pues tú tienes en casa ciertos problemas en cuanto a que la pandemia, esta pandemia que tenemos, pueda afectar la enfermedad más gravemente de lo que puede afectar a otras personas y eso implica que tú tienes unos hijos pequeños y esos hijos pequeños van al colegio y, bueno, pues tú has querido tomar una serie de medidas para evitar que existan contagios y para evitar que esos contagios lleguen a tu casa. ¿Es o no es así? Sí, es cierto. Yo tengo un niño con 14 años. Mi hijo va, vamos, al centro educativo, que es un instituto. Claro, yo convivo con mi padre, que es de altísimo riesgo, tiene muchas patologías, una de ellas la hipertensión, otra de corazón también. Entonces, pues ese es el problema, que si el niño llega del instituto con un contagio, pues puede contagiar a mi padre e incluso a mí y puede ocasionar la muerte, más que nada él, que tiene patologías, pero es que como este virus no se sabe cómo puede reaccionar en los cuerpos, pues no se sabe si podremos aguantarlo las personas que estamos sanas o no. Entonces, pues ahí está el problema, que no nos están dando una solución al problema. No nos están ayudando, no nos están dejando a la deriva. Entonces, pues es muy injusto que a estos niños no se les pongan una solución, que justifiquen la falta como si estuvieran asistiendo, porque no es porque no queremos llevarlo, es porque no podemos llevarlo, porque es que no podemos ponernos en riesgo, ponernos a los familiares en riesgo, ponernos a que se pongan a la muerte. Irene, una pregunta, porque lo que nos podrían decir en educación es, no, no, si aquí, aquí hemos desdoblado las clases donde había 40 niños, ahora hay 20, van todos con unas mascarillas, se airea la habitación o existen unos filtros para el aire acondicionado, etcétera. ¿Eso existe realmente en el instituto donde va tu hijo? No, no existe, porque el protocolo que tienen ellos simplemente es dosificadores para desinfectarte las manos y que los niños lleven mascarilla y distanciamiento. Y aparte tienen a los niños o 25 alumnos en cada aula. Y bueno, por lo que yo entiendo, vamos a ver, es que, claro, a un chaval de 14 años, a una criatura de 14 años, de 12, de 16, tú le puedes decir 28 veces que no se arrime al de al lado, pero vamos, a los 30 segundos ni se acuerda, porque ellos viven en otro mundo y además no tienen ese sentido del peligro, ¿no? Y ese es quizá el mayor problema con el que se pueden encontrar. Exacto, aparte de mi hijo de eso, él tiene una discapacidad, es un niño que tiene aspergues y claro, ellos viven en otro mundo. No es que sean tontos, pero son niños muy inteligentes, pero tienen otra forma del mundo. Y es más, hay que tener más cuidado con ellos porque a la hora de, a lo mejor, de relacionarse, sí, se relacionan, pero a su manera. Y aparte, pues, no aguantan la mascarilla, se acercan a la gente, ellos no ven el peligro y se tocan en todos lados. Entonces, pues, ese es uno de los motivos también de riesgo que existe en mi casa, él. Sí. Bueno, vamos a ver, me has hablado de tu niño de 14 años, me has hablado de un abuelo, una persona mayor que convive con vosotros y que está, bueno, pues tiene una serie de problemas de corazón, tensión, supongo que tendrá problemas respiratorios porque es muy típico quien tiene tensión y quien tiene problemas de circulatorio. Apnea del cuello. Apnea. Bueno, pero vamos, si simplemente con, son personas de multirriesgo, es decir, tienen varios problemas y esos problemas pueden convertirse en muy graves con una infección de este tipo. Entonces, tú has optado por que el niño no asista a clase y haga una educación a distancia. Cuando esto lo has planteado en el instituto, ¿qué te han dicho? Que no, que no puede ser, que tiene que ser presencial. Ajá. ¿No te han remitido o tú te has ido a hablar este tema con la inspección o con algún tipo de autoridad superior a la del propio instituto? Bueno, sí, a inspección le, vamos, le mandé los documentos de riesgo de mi padre, lo que tiene también mi hijo. Sí. ¿Y qué respuesta te ha dado? Porque la del instituto me la imagino, o sea, vamos a ver, la postura del director de un instituto, mire, yo estoy aquí para dirigir el instituto, pero lo que mi idea es que los niños aprendan tal o cual cosa. Pero en la inspección, que ya estamos hablando de unos funcionarios que tienen que planificar y organizar la enseñanza, ¿qué te han respondido? Hombre, ahora mismo ellos no me han respondido nada. Yo lo envié por el Burofax, entonces lo que he recibido es el acuse de recibo. La han recibido, pero no me han contestado. De eso hace más de una semana posiblemente, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo hace aproximadamente? Fuerá dos semanas por ahí. Dos semanas o quizá algo más, ¿no? Bueno, lo cierto es que estamos hablando, no estamos hablando de que tú estés pidiendo, pues no sé, cualquier tipo de tema administrativo, estamos hablando de un problema de sanidad, de salud. De salud, sí. Y entonces, pues, eso debe de ser más o menos urgente. O sea, se debe responder rápidamente. Yo entendería que tardasen dos, tres días, una semana, pero que hayan pasado dos semanas y no hayas tenido ninguna respuesta es un poco extraño, ¿no? La verdad es que sí, que es extraño, porque vemos que no nos responden, que vemos que no nos ampara nadie en esta situación. Y entonces, pues, estamos ahí los padres a la deriva, que no se sabe lo que nos va a pasar. Cuando dices los padres, ¿te refieres a que hay más familias que tú conoces en tu entorno, cerca de ti, que tienen también este problema? Hay una chica en el mismo centro educativo que yo llevo a mi hijo, que tiene el mismo problema, y este señor, el director, pues nos ha mandado la misma carta con las mismas amenazas. Ah, eso no lo sabía yo, lo de las amenazas. Cuéntame. Es decir, ¿en qué consisten esas amenazas? Bueno, pues la carta... No hace falta que me digas exactamente lo que pone. ¿Qué es lo que tú has entendido? Pues he entendido que como si tuviéramos niños abandonados porque no van a la escuela. Como si no estuvieran escolarizados. Cuando el niño sí está escolarizado. Tiene su escolarización porque la matrícula la che, y aparte, pues, él está asistido por un profesor aquí en mi casa, en particular, que le está dando clases online, y aparte, pues, las tareas se la está proporcionando por correo electrónico. Y además, todas las tareas las está haciendo. Ya. Y la amenaza, digámoslo así, ¿en qué consiste? Cuando te dicen, no, pues, o el niño viene a clase, ¿o qué? Pues me ha aplicado algo. Yo es que de ley yo no entiendo mucho. Algo entiendo, pero no con totalmente totalidad. Sí. Entonces, me ha aplicado algunos artículos. Sí. Y por la ley, y me ha dicho que el niño como si estuviera, pues, no estuviera atendido. Sí. Por los padres. Sí. Y... Fue una amenaza bastante grave. Sí. Vosotros habéis respondido por escrito de alguna manera para... Diciendo, tengo constancia de que usted me está diciendo esto, y yo le informo a usted. O sea, vosotros le habéis informado por escrito al instituto de lo que está sucediendo, ¿no? Eh... Yo a él le he escrito personalmente, y a esta chica que también le han mandado la carta. Sí. Ella se le ha escrito también, un correo electrónico, y yo le he escrito otro correo electrónico diciendo... Diciendo a este caballero... Explicando, ¿no? Sí, explicándole. Esos correos electrónicos, por supuesto, tú los tienes guardados, ¿no? Sí, yo tengo y tengo la carta y todo. Sí. Porque es muy importante que tú tengas constancia de que haya una constancia de que tú has expuesto tu problema, y es la administración quien no te lo está solucionando. ¿Tú cómo crees que esto se podría solucionar? Es decir, ¿qué es lo que crees que debiera suceder o debería hacerse con estos niños que son niños de riesgo? Pues yo creo... Yo, hombre, que por lo menos nos dieran la opción, que fuera voluntario, que, hombre, que los padres que estén llevando a sus hijos, pues que los lleven por circunstancias, pues tienen que llevarlo, pero las personas que tenemos el problema, que, por ejemplo, yo, mi padre de riesgo, o padres que son de riesgo, en algunos casos, porque nos dé la elección a elegir que nosotros, porque den los niños las clases en casa, vía online o vía como sea, o por correo, da igual, pero la manera que los niños estén atendidos también, estén haciendo sus actividades, que en este caso no es el caso mío y en el caso de muchas madres, porque estamos recibiendo, por parte de profesores particulares, clases. Sí. No, pero es curioso, porque precisamente en estos días están todos los políticos muy preocupados con la pandemia, cerrando provincias, cerrando ciudades, haciendo todo este tipo de movimientos, y luego, cuando se les presenta un caso concreto, como es el tuyo, decir, oiga, mire, yo tengo un hijo que tiene este problema físico y psicológico, y tengo este problema de salud en mi casa y tal, y ahí no se toman medidas, o sea, la única medida es decir, o viene usted aquí, o vamos a tomar medidas contra usted. ¿No lo ves un poco extraño esto? Pues sí, lo veo extraño, es un sinsentido, no tiene sentido lo que están haciendo con los padres, la verdad, y el tema de la educación. ¿Por qué los colegios tienen que seguir abiertos? Sí. ¿Por qué? Como estamos de tantísimos contagios como hay. Sí. ¿Por qué no nos dan esa elección voluntaria? Porque es que tenemos personas de riesgo, no que no queramos llevar a nuestros hijos al instituto o al colegio, es que es normal, es que nos exponemos a la vida, a la muerte, es que ya es cuestión de vida, es que si se contagian nuestros familiares, mueren. Y además es una desgracia para la familia entera. Efectivamente. Bueno, Irene, en este programa, como en todos los programas de radio hay un tiempo limitado y yo quiero poner la mayor cantidad posible de testimonios, va a hablar otra serie de personas también con este problema, no ya de Sevilla, de Burgos, de Vitoria o de Alicante, de varios y diferentes sitios. Lo único es decirte que vamos a seguir estando en contacto. Tú tienes la posibilidad de escribirme o llamarme cuando quieras porque tienes mi teléfono y mi WhatsApp y cualquier cosa que pueda pasar pues me lo comentas y nosotros pues le daremos el conveniente movimiento al tema, no sólo en Radio Ya, que es desde donde te estoy hablando ahora mismo, sino en otros medios de comunicación, amigos y afines que también están detrás de todo este tema. Irene, dime. Sí, José Antonio quería hacer un inciso. Somos muchos padres en España, no estamos solos, somos muchos, somos plataformas, estamos luchando por los mismos derechos, en casos muy graves, de personas con cáncer que lo están obligando. A los mismos niños que tienen cáncer lo están obligando a ir a los institutos y a los colegios. No se está teniendo miramiento por estas personas. Sí. De ningún tipo. Lo veo inhumano, un trato inhumano, lo que están teniendo con nosotros, con los padres. Sí. Y quería solamente decir eso. Bueno, pues dicho está y bueno, pues muchísimas gracias por tu colaboración y te vuelvo a repetir que estamos abiertos a cualquier información que nos puedas pasar. Gracias a ti, José Antonio. Irene, que haya suerte y que no pase absolutamente nada y esto se solucione. Un abrazo. Muchísimas gracias. Igualmente.